ya lo tengo aquí pero me voy a quitar el maletín pero miren como está lloviendo literalmente es un no sé acá el camino deje de sorprenderme el que llueve es como si abriera literalmente el grifo y cae 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 y no deja de caer es loco es loco y mira qué buena onda dale 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 bro acá estamos ahora a deleitarnos que esta noche tenemos que ganar vamos vamos en esta esta noche tenemos que ganar a e e esperamos que ganes 2-1 2-1 ¿Usted? 2-1 ¿Está bien? Llegó Elber Llegó Elber 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 Hay que correr Ahí estamos bro, muchas gracias Ahí estamos Uy hermano, está lloviendo fuerte acá Mira que buena onda la gente El ambiente que se vive acá es de locos hermano El ambiente que se vive acá es de locos Hermanos Jamás en mi vida había Vio tanta lluvia en mi cuerpo, en mi cara y todo Estoy empapado hermanos Totalmente empatado Estaba asustado porque traigo mi pasaporte hermano Me lo envío Ya fui levantando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto hermanos? Es demasiado Lluvia, aire Larín Hay que hacer un inception ahorita Tú me grabas y yo te grabo Ah va ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita hermano? ¿Estamos de donde? Mira Yo te vivo Yo estoy de campo Y esto lo vivo ¿A diario? No hombre tampoco No Señor No Es que yo no sé ni que es serio porque ya no hay Que valga la pena esta vez Que valga la pena Que dan 5-0 por lo menos El Salvador Nos lo tienen que dedicar 5-0 Sí, 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 sí Hermano miren O sea miren eso miren Miren Hermano Está pero Estamos con Gilbert Ah dios mío Es que hermano Es que no sé que es esto Y yo no sé Que es que dentro del estadio Vamos a ir así Ya guardé la cartera Ya guardé la cartera Ah y encima duelen la línea ¿Qué es esto? Lleven el taco ¿Qué pasó? Me pongo y volto por allá Me pongo la espalda Porque si no me puedo volto Este Ya guardé la cartera Ya guardé el pasaporte Solamente dando llaves Y el celular Espero que no se me arruine Porque si no será el video más caro de toda la vida ¿Primera vez que veo esta cerveza? ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿Primera vez que estás? Que soy Porque a lo mejor un día A lo mejor un día estamos Pero en la casa Y si se escuchas fuerte Pero estar afuera Eso sí es un problema Es una locura Es una locura ¿Y si? Vamos grabando Yo creo que sí Yo creo que sí Porque ya Oh Hermanos Esto es loco Ah 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 No hombre Se me cae el pantalón Se me cae los anillos Se me cae el pantalón Oh dios mio Pero hermanos ¿Qué es eso? Esto es un mar Es un río WTF Bueno gente Ahí viene Carty Yo cuidando mi cartilla de vacunación Pero que suerte Que pudiste encontrar algo para cubrirla No Ya no lo había echado la judía así No hombre Ella es bien prevenida Ah Ah Ay no quiero venir la judía porque la presentía eh Ay Ay Estabía que iba a haber una gran tormenta seguro No hombre Pero esto Esto está pero Ya hay pelota de pulsar aquí Yo siento que cuando ponga una pelota para iniciar Vale jugando la pelota Vamos a jugar en una piscina En una piscina van a jugar Hermanos Miren esto Miren como está Está aquí Que va a ser la piscina Hermanos Acá está la Selecta La Selecta acaba de llegar Ahí va mi tuqueño cabrón ¿Dónde está? Ahí está la Selecta hermanos Después de este video voy a terminar mal de la garganta Y de todo Y de todo Y de todo Y de todo Hermanos Acabo de llegar a la Selecta Los encargados De que nos van a dar Una Ah Nos van a dar una alegría el día de hoy Así que Esperemos Dios mío Esta lluvia está pero Hermanos Ya prácticamente todos listos Para entrar al estadio Como me siento Ya todos listos Para entrar al estadio Hermanos Si por su mano Ok Cualquier espacero puede entrar sin problema Evidentemente Hay que haber ido a conducción Y todo eso Así que nada Justamente quiero apreciar Que el señor Adam Noche Sin lentes Están muy bien hermanos Esto es el sector en español Y ya lo he iniciado Si por ahí No me equivoco Ya lo veremos adentro Ya lo veremos adentro Así que hermanos Están muy bien adentro Por aquí Vamos a ver El tránsito en el estadio Lo que cumplimos todo Para que no se quede Demande Consagrar ¡Consagrar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, electas! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Casi! ¡Casi! ¡Más que el pantalón! ¿Se está metido hasta adentro? ¡Eh! ¡Mano! 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 ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Gol! 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 Y dicen que le va a pegar Larín ¡Larín va a patear! A ver! ¡Ahora es! ¡Ahora es el momento! ¿Tú que dices? ¡Gol! 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 ¡Golazo! Yo digo que golazo Yo digo que golazo Acá lo vamos a gritar Acá lo vamos a gritar Para los que no están viendo ahorita el video La cancha Porque obviamente no se puede grabar la cancha por copyright Pero es un tiro libre Al ras del área Le va a patear la rica al parecer Vamos Larín Vamos Larín ¡Gol! 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 Es que no le pegó la rica ¿Por qué pateó así? Yo pensé que era la rica Ah Y ahora se viene nuevo ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¿Por qué pateó así? ¡Gol! Ustedes estarán bien diciendo ¡Carty! ¿Pero qué está pasando? Es que no puedo grabar la cancha hermano por copyright No puedo Me denuncian, me ponen strike No se puede hermano ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Está calmo! ¡Vamos, está calmo! ¡El salvador! ¡El salvador! ¡El salvador! ¡Qué garganta! Con las justas, lo llegué a grabar, con las justas, casi me pasa. ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Casi! 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 ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Como que falta! ¡Nombre! ¡Como que falta! ¡Fuelta de donde! ¡Patea! ¡Nombre! ¡Vale! ¡Ahí estaba el segundo! ¡Miren! ¡A nadie que termine partido! ¡Falta un minuto! ¡Bueno, nada prácticamente! ¡A ver! ¡Uy! ¡Penal! ¡Penal! ¡No fue nadie! ¡Me distraje! ¡Me distraje! ¡Te distrajiste! ¡Es que acabo de publicar un video y estaba fijando el primer comentario y me distraje! ¡Mirale! ¡Pelea! 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 ¡Uy! Este partido va a estar picante! ¡El segundo tiempo va a estar pero picante! ¡Ya me empecé a emocionar y a excitar! ¡También! ¡A un clima alto! Acabó el primer tiempo y acabo de empezar el segundo tiempo también. Nos le dimos chance a que ustedes hermanos se salgan del monitor, se salgan del celular. Escuchen mi voz, está totalmente destruida. Pero vamos, acá, yo dije que ganamos 2-0. Y acá tiene que meter un gol más. ¿Tú dijiste 1-0? Fíjate que yo estoy tratando de no gritar mucho porque ya metí el leñazo en la garganta. ¿Tú dijiste 1-0 también? 2-0, 2-0. 2, vaya entonces. 2-0. 2-0, falta 1 todavía. Así que... Y aquí lo vamos a ver cerca. Acá, miren, justo ahorita... Bueno, no puedo mostrarles evidentemente que tenemos a la par el arco de Panamá, que va a ser goleado el día de hoy. Así que... ¡Adiós! Todos cobran, todos. Äay... Se cayó solo! Es que éste... Árbitros Todos cobran, todos. Yo quería decirles que cuando yo fui a buscar mi camisa, le dije a la muchacha, no tiene el número 23 de LARIN, y yo quería que hiciera LARIN. Y no dice, a la del Baje o vaya, pero ahí vienes tú, preparate, calienta, calienta, anda calentando, calienta como fuera de entrada. LARIN apoyando a LARIN, y LARIN jugando. LARIN en la cancha y LARIN en la tribuna. ¡Vamos! ¡Que lo saquen, que lo saquen! ¡Yesi, yesi! ¡Eso es libre, mira! Este es el segundo cerca, pero no llegan, no llegan. Adiós, hermano, ya. Ese es Arbitro. ¡Aporque! ¡Ay, sí, me tiene que ver! ¡Casi, casi, casi! ¡Tenga el ahí, tenga el ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sacos, hermano! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Le han pegado! ¡Le han intentado pegar al entrenador de Salvador! ¡Es que están locos estos! ¡Es que están locos! ¡Es que están locos! ¿Cómo les va a pegar al entrenador? ¡Vamos! ¡Vamos! Esta noche tenemos que donar. ¡Vamos! ¡Está destruida! ¡Vamos! De esta manera es como terminamos este video. Sinceramente, estoy afónico. La voz ya no me da. Me quito la mascarilla solamente para hablar. No se preocupen. Y no, de verdad es una locura. Así va a estar aquí. Con la lluvia, el partido. Yo dije, a pesar de que iba a ganar 2-0, ganó 1-0. Lo importante es que ganó. Estoy súper eufónico. Ahorita vamos a ir a comer algo. Ando 2 de batería en el celular. Se me ha ido toda la batería. Pero solamente quiero agradecer a toda la gente que ha aparecido en este video. Por si ya no salen aquí en el final. Es porque estoy apurado con la batería. Gracias, señor Adam. Ahí lo tienen. Todos los canales en la descripción. Señor Gilbert. Saludos, hermanos. Ahí estamos, hermanito. Todos los canales en la descripción. Y no sé dónde están los demás. Pero lo que sí sé, hermanos, es de que estoy feliz. Estoy contento. Muchas gracias por haber estado en este video, hermanos. Pero recuerden que si llegamos una cantidad bastante significativa de likes. Digamos, 5.000, 7.000, 8.000, 10.000. Sorpréndanme, hermanos. Venimos al partido de El Salvador contra México, hermanos. Así que muchas gracias por estar en este video. Todos los canales en la descripción. De Buenacostur SV. De Adam. De Gilbert. De Alfredo Larín. Que no sé dónde está. Dónde se me escapó. Pero... Mi batería no da para más. Así que, hermanos. Feliz. Contento. Nos vemos en el próximo video, hermanos. Chao.